Bienvenidos al último podcast que grabamos de la Food World, va a ser un podcast que como siempre que grabo con mi compañera Neura Nuben, Laura va a estar centrado en el cosplay y hemos dado más vueltas con el tema del tema de este podcast que al final abajo lo habéis cambiado me habéis avisado y me parece cojonudo Tenemos a dos invitados que vas a presentarlos tú porque yo no me doy sus nombres ahora mismo Sí, bueno pues tenemos a Diego Hola, muy buenas Conocido como Jugar Now que es el representante español para la ICL de este año que va a ser dentro de dos semanas está muy nervioso y yo se lo estoy recordando Muy nervioso y efectivamente Laura está ahí haciendo inciso en que tengo que estar nervioso que no me olvide estar nervioso Focus, un tranqui más O dos Y bueno, tenemos a mi buena amiga Tokayamia, Laura conocida como Sumjuna Cosplayer veterana representante española de NCG en dos ocasiones si no me equivoco Sí, 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 en 2001 la primera edición como grupo con Sai y con Yasone y en 2015 individual Nah, poquita cosa, vamos Somos aquí, tres pringados y que venimos a hablar de nuestra mierda Mamarrachos, ¿no? Que nos dicen Exacto Yo además soy mamarracha outdated así que aquí a enterarme de las cosas que hacen los jóvenes Bueno, pero eso Laura y yo lo hablamos muchas veces en general que ya estamos en el cosplay de Salon en el jugar de Salon Claro Yo he venido aquí con un cosplay cómodo y el tocho lo tengo puesto en un maniquí No sé That's just the way Que hagan el maniquí en tu trabajo O sea, ese es el buen súper el que hace tu trabajo Exacto Llevarlo puesto Yo siempre lo he dicho es decir, yo creo que había una categoría en los concursos que sea justamente es decir, ponerlos un brummaniquí y a ver cómo luce sin un cuerpo Sí, ya lo hablamos Siempre he dicho de costura un este de costura o diseño o tal simplemente porque creo que también es otra forma de enfrentarse al arte pero como siempre nos hemos ido directamente a la parte de concursos nos hemos salto todas las previas que hacemos para ir directamente a los concursos Pero el tema que vamos a hablar es decir, que me habéis comentado además abajo es un poco, ¿no? De cómo la pintura de modelismo ¿No? Sí, bueno Un inciso, un inciso Este podcast originalmente iba a ir sobre Suports Suports Cómo ser ayudante de cosplayer iba a venir mi marido a contar las bondades de estar conmigo y de ayudarme Bueno, sobre eso Tanto es así que ayer vino a ayudarme y hoy dijo que no podía más que no venía Es que hace falta un support para el support que es lo que no tenemos en cuenta también hace falta alguien que ayude al que ayude Exacto Hay que cuidar al cuidador Hoy la cama hace de support del support de Laura Un mínimo emocional Un whatsapp, ánimo tú puedes Exacto Seguí durmiendo Que sobre eso es que me ha hecho mucha gracia porque mientras que estaba aquí habiendo unas cosas Kimpatsu ha publicado un twitter de justamente de lo que es eso ¿no? De lo que es salir con una cosplayer y la ves a ella a ver si la encuentro por ahí ¿Vale? y es que me hace mucha gracia la quiero mucho Bueno, básicamente es vivir rodeado de mierda y sufrir sufrir que tu novia te pida que sujetes cosas Sí Te ves un perchón andante tienes que generar ahí resistencia a tope en la espalda ahí para aguantar Exacto Y Bueno Ser experto en todos los medicamentos posibles de antiinflamatorios y de todo Sí, la reanimación cardiopulmonar en ocasiones Mira este es el vídeo no es Kimpatsu es Camuy Ah, es Camuy ¿Vale? Que me parece extremadamente gracioso Bueno Pero está bien que le quiten el glamour ese a a una novia cosplayer que es como una fantasía que se vende y nada que ver Mira, mira bien visto ahí O sea, nada que ver Que piensas Oh, sí Voy a estar con mi personaje favorito Tres capas de maquillaje la redecilla la peluca el body paint la armadura también varias capas sudando como un gorrino que es de todo menos atractivo A mí es que yo creo que Camuy ya ha hecho como siempre hace vídeos cortos y todos los hace muy graciosos y ya ha tratado justamente de eso de Mira que estoy súper guapa y luego ves Claro O sea Lo que hay detrás no es bonito Es muy pilla porque hace todo muy limpio y te genera una sensación de decir ¡Oh, qué fácil! Y ya tienes todo hecho Y lo que no se ve es todo lo guarro todo el polvo que sueltas todo lo que bueno lo que te roza todo Bueno Ves sus vídeos de un minuto haciendo el prop y parece bueno esto me pongo aquí y lo hago en unas semanas No, no, no No, no, no Y insisto que yo no hago nada ¿Vale? Ni coso ni plancho ni hago props ni nada Sufín tengo que hacer lo que estamos haciendo ahora que parece ser que hemos vuelto a cambiar el tema No, no Vamos Porque nos hemos puesto aquí a salseo Vamos a leer A ver Como las técnicas de pintura de miniaturas de escala ¿Vale? Se están o la estáis utilizando en miniaturas 1 a 1 es decir en probos y tal y todo esto viene un poco porque acabamos de grabar con Giraldez ¿No? Efectivamente Una pequeña píldora y hemos hablado de que Laura en uno de sus cosplays ha utilizado técnicas del propio Giraldez para los bordes para las sombras para las luces etcétera Sí, eso es es que en el tema del cosplay y las miniaturas yo creo que ese es el punto donde se encuentra aprovechando que estamos en Freak Wars y que el evento va de esto pues hemos podido charlar con algunos artistas y ha sido muy curioso como estas dos aficiones tienen tanto en común que ya sea a escala 1 a 1 o a escala minúscula de miniatura hay muchas técnicas de pintura que son perfectamente aplicables y que con Giraldez ha sido muy curioso porque por lo que nos ha dicho él no o sea nunca se había planteado que sus tutoriales nos sirvían a los cosplayers ¿No? Ha sido sorprendente Sí, porque de hecho una de las preguntas que le hemos hecho es decir ¿Qué ha sentido? ¿Qué le ha parecido? A ver ¿El bastón de quién? De Xenia Tiral de Star Wars Es un bastón ¿Vale? Que te llega sobre el hombro más o menos Sí, bueno de ahí para arriba sube lo que sería el sable láser pero a mí no me gusta llevar un cacho de plástico transparente entonces yo lo llevo como apagado Como apagado y claro ver el bastón es decir en escala 1 a 1 que te llega el bastón y que de pronto alguien te diga que las técnicas justamente para dar luces, sombras o incluso en este caso era el perfilado ¿No? Sí, sobre todo el perfilado el saber aprovechar los volúmenes y esa la enjundia de la pintura yo creo que los cosplayers tenemos mucho 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 que aprender de los pintores de miniatura Bueno y esta conversación la habéis tenido con Diego ¿No? y han salido muchas ideas Hace un ratito hablábamos de algo parecido explicando yo el proyecto que tengo para lo que comentaba antes Nebula de la ICL que yo necesitaba que la pieza estuviera viva de alguna manera y había cosas que a mí con las técnicas tradicionales que desarrollas como cosplayers yo me estaba volviendo lo que decía me falta algo le falta algo a esto que yo no termino de rascar porque no se me escapa ¿No? y yo le sigo dando vueltas y bueno al final aunque yo no me meta en temas figuras me gusta mucho ver también la gente como pinta y sigo un poco lo que hacen y hoy justo pues he ido a comprar un par de pinturas y les he explicado para qué las quería y me han explicado pues lo que decía justo Laura de darle el contorno ¿No? de resaltar los bordes de la pieza con técnicas que a mí no se me habrían ocurrido yo iba a aplicar un dry brush a mi manera iba a generar un efecto de desgaste pero es que yo no quería desgaste yo quería resaltar las líneas de la pieza de manera que esto se viera oscuro pero justo eso se pudiera ver siempre porque el resto quería que tuviera un efecto orgánico de que según la luz fuera cambiando pero siempre quería que se pudiera ver discernir las formas del arma y eso efectivamente me lo ha explicado una persona que está más bien orientada a figuras me dice no, no uses el foro de las cerdas usa la pared lateral porque va a marcar solo justo la línea que quieres y no se te va a expandir luego fuera y ostras no se me habría pensado nunca pero efectivamente gracias a las figuras y a las técnicas que tienen pues he podido ahí dar el pasillo extra porque de hecho esto es una cosa que bueno que un poco siempre en Petit Comité y yo insisto que no sé nada de cosplay en ese aspecto muchas veces le he preguntado a Laura de que si tú quieres hacer algo en una armadura en este caso tienes que hacerla no tienes que esperar si quieres que darle un brillo metálico no tienes que pintarlo de metal tienes que darle un brillo metálico efectivamente hay que saber un poco jugar con los colores con las texturas incluso con las imprimaciones con los acabados con los garnices ahí entraría un poco también el metálico no metálico que siempre hemos estado hablando sí, de hecho hemos estado discutiendo antes porque a mí me parece que el metal no metálico en cosplay puede ser útil y por ejemplo a otras personas les parece que quizás estábamos hablando un poco de generar un ambiente en un cosplay sí que es verdad que las miniaturas hemos visto aquí en los concursos de miniaturas que eran las miniaturas increíbles con los colores se generan las luces de ambiente y tú puedes generar una escena en una miniatura pero no estamos tan acostumbrados a hacerlo en el cosplay o no está tan tan generalizado ni tan bien visto ¿sabes? porque tú vas a un evento por ejemplo y se supone que la luz del evento el entorno del evento es el que influye en las volúmenes de tu traje voy a ponerlo un poco en situación esto es el ejemplo que hemos visto antes cuando tú y yo hemos estado en un paseo por el concurso de pinturas el sable de Darth Vader que ilumina de rojo eso no se haría en el cosplay ¿vale? a ver que no se haría no o sea es una técnica que no se utiliza pero yo a mí me ha dado ganas de hacerme un cosplay con luces pero tú y yo Laura hemos tocado palos en los que hemos hecho trampas con las luces con el cosplay que es todos los cosplays de los juegos de Borderlands que utilizan un efecto cartoon que es como lo que le llamamos aquí un poco cel shading tú fuerzas las luces fuerzas las sombras sobre todo de manera que tú ignoras el foco real en donde tú estás disfrazado ignoras las luces y las fuerzas tú para que se vea de manera que tú dices esto aquí hay sombra porque cuando yo lo he dibujado o sea cuando yo lo he pintado yo me he imaginado que el foco estaba arriba de mi hombro izquierdo por ejemplo pero eso no sería más un remarcar o delinear o exagerar mucho la línea eso es una parte el cosplay shading es eso si no no por eso te digo pero que yo no lo veo más como un juego de luces es que aquí te estaría diciendo que como si tú hicieras ese juego de luces que hemos visto por ejemplo la miniatura de Darth Vader sería porque el sable láser siempre lo lleva levantado y muy cerca de la cara entonces en un lateral de la cara siempre está en rojo cuando a lo mejor lo que te interesa es que cuando tú levantes tu sable láser que es rojo conseguir ese efecto el orgánico que tendrías en el movimiento de que a lo mejor si de verdad has conseguido que las piezas tengan textura de que cuando tú mueves una luz roja alrededor de ello la textura de la pieza vaya arrancando el reflejo de ese sable hombre eso está muy bien pero el hecho de hacerlo de manera artificial pues también es un tema que eso habría que explorar a mí me parece muy interesante o sea ya he hecho hemos le enseñado la daga una daga que tiene que es el metal non metal claro en fotos se ve increíble y lo que hablaba con otro compañero mío que trabaja conmigo en el taller que está especializado en pinturas metálicas o sea estilo Iron Man o sea pinturas impecables rollo industriales sí rollo carrocería exacto sí o sea un brillo ya o sea algo que no se tiene en la naturaleza no es muy poco orgánico es todo muy rígido y dice claro pero y esto cuando te mueves claro cuando te mueves no sigue no acompaña las luces reales pero bueno es otra manera de verlo lo digo tú te haces tus propias luces no dependes de tu entorno es un terreno inexplorado en el cosplay hombre a mí por lo que me decís por ejemplo creo que Sumiave quiere decir algo no a ver yo solo quería comentar lo que estaban añadiendo yo he usado pinturas que tenían a lo mejor en vivo un efecto precioso en mi opinión pero luego lo fotografiaba y no se notaba nada parecía una cosa totalmente plana si no fuerzas tú sombras luces del estilo que se pintan las miniaturas aquello para fotografiarlo es dificilísimo pero tienes que buscar el equilibrio con una cosa que luego al natural quede bien porque claro si tienes forzado un brillo donde no viene a cuento eso tú lo ves andando hacia ti en un evento y dices ¿por qué? claro es como que rompe la realidad exacto te saca de la realidad al buscarse esa pieza su propia realidad ignora la de alrededor entonces es verdad que destacan mucho vi hace poco por ahí un Iron Man que estaba pintado de esa manera con las sombras y con el delineado como si fuera el cómic como si fuera salgado una viñeta y era muy bonito pero efectivamente lo ponías al lado del resto y rascaba igualmente estaba bien pero para foto increíble pero al no aprovecharte también de la luz pues perdía un poco esa gracia y eso pasa también con el maquillaje realmente muchas veces a lo mejor el pómulo lo queremos remarcar ponemos un maquillaje blanco para forzar la luz y eso se fotografía bien pero en persona dices ¿por qué? que es esta mierda hay que buscar el equilibrio siempre eso es que en el tema de pinturas la que estás hablando de fotografías y todo eso es decir ¿tenéis alguna gama de pinturas? porque por ejemplo aquí Laura está buscando Vallejo ¿vale? y son botes muy pequeños no sé si cunden para lo que sería un cosplay o tienes que comprarte cuatro litros como en gallego diré depende de lo que quieras yo intento siempre empezar con un spray la capa base si sobre todo son piezas grandes un color que me valga luego para trabajar sobre él intento siempre que sea un spray o pistola y un litro o sea para la armadura de malaurina que estoy preparando ahora que es el heavy infantería pesada el color base es un color custom pero es una lo hecha un pistola con compresor a todo a lo bruto y luego ya pues los botecitos te dan para la sombra las texturas los bordes que quieras resaltar ¿no? que hablábamos ahí de trampear las líneas que no existirían a lo mejor normal porque justo hablábamos de eso estoy trabajando en el rifle y yo lo estoy basando en las referencias que hay un juguete un hot toy de esta figura y claro es inaccesible a nivel de precio ahora mismo esa figura porque existen pocas entonces tengo que depender de los unboxings de youtubers según la luz que tuviera cada youtuber veía los colores completamente diferentes me estaba volviendo lo que había hecho y dije mira voy a buscar unas texturas que yo sepa que con las luces naturales del alrededor funcione pero que pasa que cuando no existe esa luz que yo he intentado o sea los metales que he utilizado me reaccionan a la luz cuando no existe esa luz queda negro pero no te cante negro sin nada entonces ahí es donde entraban las técnicas de pintura que es darle el contorno de decir yo me aseguro que siempre incluso sin luz por lo menos se va a ver el rifle algo que aportará esto porque yo me he quedado sin palabra te has quedado picueto no, sí es muy interesante además los cosplayers siempre hemos tenido muy presente la técnica del pincel seco claro y ha estado ahí toda nuestra vida y que no sé supongo que sabes en qué consiste ¿no Carlos? porque tú pintas miniaturas a ver yo en mi vida prepapá por decirlo yo pintaba mucho y como todos pues non metallic fue como mi caballo mi piedra de toque porque era incapaz pero pincel seco delineado sombras y tal y bueno suerte hemos tenido que para los los manos torpes las compañeras están sacando cosas que son como maravillas efectos de pintura ya integrados en la propia mezcla o sea que tú la explicas por ejemplo hice una efigie del Dead Space no sé si lo conocéis la saga pues hice la efigie y yo en el juego me acuerdo que tenía como contrastes como que se veía medio verde medio negro y tal y yo para otros proyectos hice mezclas yo a mano y me costó escoger la medida el peso y tal al final me hice como mis custom y ahora ya encontré un torno asolado entre verde y negro que vamos fue coger echarlo en el Diabrush y echarlo y listo y ya está o sea estas cosas avanzan de una manera gigantada yo por ejemplo por lo que son pinturas bases es decir yo pinto para tabletop quiero decir yo pinto para jugar y que se y se suele decir que si coges la miniatura a un brazo de distancia la ves bien ese es vale entonces yo pinto básicamente tres capas es decir capa base colores sombras y luces básicamente y luego detalles en este aspecto en este mundo ha habido hay una serie de colores que son los de Vallejo que me gustan mucho sobre todo para las capas bases y para los colores pero luego en detalles hay una cosa que ahora se llama technicals de Game Workshop que son como la recontra hostia si no son las de veladura ¿no? estamos hablando es que hay de todo es que hay una que es el óxido verdoso azul de este que se la de las máquinas por el salitre pues claro es decir es un botecito pequeño es decir no será más grande que un pulgar y en una miniatura cunde si sabes esto es como todo tienes que leerte un poco el tutorial y ver el tutorial y darte cuenta que tienes que ver por donde quieres que si quieres que caiga no lo pones por encima de los rebordes del escudo por ejemplo lo tienes que poner por debajo para que parezca que el servidor está cayendo claro eso me puede parecer interesante por ejemplo en tu caso Diego de que quieres hacerte un arma de borderlands por ejemplo y quieres decir que esté gastada ¿no? tienes efecto de desgaste y tal pero es un bote muy pequeño no sé si eso te llega a compensar o intentar imitar el efecto claro pues depende otra vez depende del tamaño yo tengo unas pistolas de borderlands bueno Laura la conoce que se la he prestado alguna vez es pequeñita pero luego claro el rifle del que estoy hablando ahora que va a llevar el core touring espero que me llegue el bote que he comprado porque es un metro sesenta de rifle es lo que miro yo mi novia es más baja que el rifle ahora mismo que bueno entonces espero que me cunda pero claro es cierto que no da lo mismo entonces quizás podría existir la opción el futuro ahora que lo dices esto de que hubiera formatos adaptados a nosotros ¿no? a los cosplayers a más magnitud porque yo los colores que he necesitado custom que se utilizan para aerografía más delicada he tenido que pedir que me los embotellen en botes de un litro me deja una pasta porque me lo he tenido que embotellar a mí expresamente y a lo mejor que fuera más accesible eso a lo mejor en el futuro viendo que es más compatible de lo que se podría pensar las técnicas de miniatura aplicadas a a grandes dimensiones pues que efectivamente se hicieran formatos diferentes más económicos en mayores cantidades quizás pues es una lástima que no esté aquí ahora mismo Gerard por favor yo también quiero hacer eso pero ¿y veis alguna técnica más o conoces alguna técnica más que exportarías al mundo del costo? yo es que precisamente quería hablar de esa de lo que hemos comentado ahora porque son estas pinturas que son aceitosas que se meten en los recovecos las sierras son sombras sí claro nosotros las hacemos de otra forma porque es verdad que no existe la opción ¿qué haces? metes una armadura o un un rifle de metro y medio lo empapas entero ¿sabes? que empape no te da tiempo o sea estás terminando una parte y se ha sacado lo del principio no queda todo uniformado o sea es que lo tienes que pasar por un túnel de lavado para quitar para quitar el exceso nosotros en su tiempo me apunto túnel de lavado construye túnel de lavado las 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 la gama de 6 que son sombras que son justamente esas que hay de muchos colores hay dos que son como el ave maría de de los pintores de de tabletop por decirlo de alguna manera de miniaturas que son el null oil que sería un negro aceitoso ese es el que yo tengo para miniaturas y luego un parduzco que es que son de citadel ¿no? que tengo entendido y el parduzco que es un marrón que ha cambiado creo que es el agrax no sé qué pero es que ha cambiado tantas veces de nombre que ahora mismo me puedo estar equivocando que es un marrón aceo roña sí sirve para hacer barro y sirve para hacer muchas cosas eso me ocurre por aplicarlo con una esponja grande dos pinceles de esponja y pero te lo comes o sea te chupas el el de eso que da gusto es que es un bote así y de verdad ha sido como porque antes antes de que no existiera eso tenías que pintar la miniatura y comprabas aceite voy a decir aceite de recino no aceite no es un barniz aceitoso de de carpintería de marquetería lo que pasa que eso si tú bañabas la miniatura te pasaba lo que decíais que se quedaba que se quedaba una miniatura totalmente apagada que todo lo que te había y el problema es que era aceite con lo cual al pintar ya se te iba ya perdiste y poco a poco vas aprendiendo de que cómo aplicar eso es decir tienes que ir al borde a toquecitos y es difícil eso que estás comentando yo creo que la pregunta al principio era que más técnicas se podrían aplicar ¿no? de las figuras a cosas más grandes y quizás desde mi opinión ya no tanto te digas en sí sino entender qué es lo que estás haciendo de las sombras las luces qué tengo en las manos es un rifle que ha estado vagando por la arena durante días ha estado en la nieve ha estado muy usado el que lo usa es un chapuzas es rígido y es disciplinado con cómo lo usa y o sea en las figuras como no tienes la realidad para apoyarte tú tienes que construir tu realidad en la figura claro tienes que pensar eso o sea decir esta espada es limpia o sea es en plan impecable hace efecto reflejo porque está súper afilada y la cuida todos los días después de terminar una batalla o va tirando para adelante como puede entonces eso te influye en qué pinturas utilizar y qué técnicas en la figura y yo creo que también se debería aplicar y yo lo intento hacer en gran escala darle una historia que la réplica cuente una historia el ambiente en el que se mueve la réplica el uso que le da la persona que le utiliza el personaje cuán nueva o antigua está si tiene óxido eres un vagabundo es un inquisidor es algo o sea el segundo del mando de un emperador o sea eres el guardia del papa y tienes la armadura impoluta porque es casi ornamental y no lo es para combatir la tienes arañada porque has luchado mucho pero luego la has cuidado por ejemplo el personaje que estoy haciendo ahora es que me he sentido muy apegado emocionalmente al traje aparte de lo complicado que ha sido porque he entendido la historia del personaje o sea guiándome por cada detalle que tiene he dicho vale aquí ha recibido un balazo pero en lugar de en lugar de de repararlo y alejarlo otra vez y tal ha pintado por encima y hay zonas que directamente no ha pintado entonces yo veo que el tío con lo que es la armadura es muy chapuzas porque hace bueno más o menos voy tirando y cuando me acuerdo le paso una pintura por encima a lo que puedo y hay que darle arañazo pero luego cuando he terminado la armadura con ese contexto en la cabeza y enguarrarla con pincel húmedo y tal y luego me he ido al rifle y digo ostras está impoluto no tiene ningún arañazo el rifle no puedo hacer las mismas guarrerías que he hecho con la armadura porque se nota que el tío dice no no esto es mi arma esto es lo que me da de comer es lo que me salva la vida día a día entonces tiene que estar impecable en este caso estamos hablando que es un personaje es un Mandalorian que te has creado tú no el Heavy Mando aparece en la serie del Mandaloriano sí es el Mandaloriano azul es el azul sí pero yo lo que voy a que no se sabe nada de él más allá del Mandaloriano azul de la armadura bueno es del clan Vizsla es del clan Vizsla de los orígenes de o sea es descendiente del primer Jedi y Mandaloriano a la vez supuestamente debería ser el legítimo rey del trono y el que debería tener el chable oscuro que es el que reta bueno estos son spoilers de Boba Fett no pasa no a ver si te entiendo o sea sí que tiene un cierto background no es mucho por desgracia porque me gustaría tener más para entender más aún el personaje pero el diseño del juguete es tan bueno el diseño del juguete o sea vale casi el dinero que tiene es que es un juguete de 500 euros estamos hablando estamos hablando de que es un bicho no es un juguete el juguete es una figura de coleccionista no es un Madelman es un Hot Toy pero está tan bien hecha la figura que entiendes el personaje aquí hace un balazo porque ves el impacto y luego el rayadura que ha seguido en plan no le ha dado de pleno sino que de lado aquí ha sido un golpe directo porque tiene la ayuda hacia adentro y te cuenta toda esa historia y todo eso lo ves antes de ponerte a hacer la armadura claro yo es que me especializo mucho en 3D o sea es lo que me he metido y debo llevarlo a lo máximo entonces todo el Battle Damage lo hago previo lo hago en modelado orgánicamente me lo llevo o sea modelo en Fusion 360 todo lo que es la armadura más rígida porque son formas geométricas muy duras digamos y luego las texturas de eso de arañazos golpes mellas me lo llevo al Z-Brush y los pulpo a mano no claro a ratón o a pincel en ese y claro yo ahí lo que he hecho en la referencia lo he de decir vale esto va de esta manera y es por esto y digo aquí no tiene sentido que haya un arañazo porque es en el medio de la pieza y ahí no roza contra nada o desconchado tiene muchas capas de pintura tiene mucho trabajo de pintura de esta armadura lo hablaba antes con las dos Lauras y decían efectivamente esta cara no se ve pero cuando no se ve es cuando lo has hecho bien cuando se ve natural es cuando realmente dices vale ha quedado guay cuando lo haces mal es cuando se nota y eso tiene desconchado por los bordes pero solo por los bordes porque es donde roza el movimiento y digo vale entonces yo lo pensaba me ponía yo a mi mismo virtualmente la armadura y decía cuando me muevo rozo la pechera contra el sobaco entonces aquí aquí va a haber desgaste cuando muevo el brazo para arriba aquí va a haber y aquí no porque esto no toca nunca una con la otra entonces esa historia ese contexto esa realidad de la armadura pues se plasma a través de la pintura bueno Laura se ha puesto a seguir a Giraldez como una loca y conoces algún autopintor del que sacar ideas o al que preguntar por ejemplo porque hemos hablado con Giraldez y parece que entendémonos bien a que si le consultas una duda de cómo hacerlo a lo mejor te la resuelve sí yo sí que he visto más y sigo a más pero es verdad que el nombre que me viene a la cabeza es Ángel Giraldez realmente o sea sí que he visto muchísimos vídeos en YouTube de pintar miniaturas y tal pero así de nombre conocerle por el nombre a Giraldez ¿y Diego? bueno a ver yo tengo un colega de Twitter que se llama Trevor que es muy bueno también pintando mira acaba de decir Neula ha dicho sí sí Trevor me suena mucho es un tío súper majo además es un tío súper accesible y la verdad es que le pone mucho un mimo y hace un paso a paso de cada parte que hace y digo ostras la diferencia de cada técnica está muy bien y sí que tengo un poco de contacto directo de decir oye esto como lo ves como así como andando tal él dice me voy a la cabeza las cosas que hacéis en plan a gran escala y digo te digo lo mismo porque yo no sería capaz de meterme a lo que he dicho antes lo de crear tu propia realidad en la figura yo no sería capaz o sea necesito el contexto del personaje y la realidad mía las luces para sacar eso por eso dependes de ellos cuando la realidad no te da la realidad que quieres pero bueno eso que habrá de decir de que cómo pintas miniatura es una pregunta que me han hecho a mí insisto yo soy un pierna insisto pinto double top en ese sentido me gusta pero creo que eso es lo mismo que podemos ver nosotros es decir la gente que no hace cosplay de casi cualquier cosa lo que me decía me decía ostras le digo tío te haces una cosa increíble le digo cállate me dice tú miras lo que haces para mí es más fácil porque no sé cómo explicarlo pero puedo meter la mano en más sitios es más accesible de tamaño real realmente no tenemos que estar ahí con un aerógrafo de 0,15 claro sabes y con el ojo ahí puedo usar un spray en la mano y tirar ahí pintura hasta aburrirme hay más margen de error exacto hay más margen de error hay zonas que por ti la he cagado la he liado lijo lo pulo lo vuelvo a imprimar y sigo claro líjate una mano de una miniatura un dedo es imposible claro la cara la que tocar negra y ser convivado la he liado claro entonces yo creo que esa tensión es decir si tienes más miedo a cagarla cuando pintas una miniatura que cuando pintas un coste eso es a ver yo presumible creo que me sentiría al revés es decir es bonito este contraste porque a mí de la gente que me ha enseñado dice en tamaños pequeños pequeños errores claro hay cosas hay cosas que se lo he dicho no los ojos que parece que siempre están estrábicos y dice es que el truco real a mí me dijeron un truco que es pintarlos como si pensaras que fuera un gato o sea no los pintes intentando pintar un punto pintales una línea entonces el margen de error en cosas pequeñas es mucho es mucho el que en el tema de los ojos es siempre como muy muy evidente el que cae de batalla pero el resto de cosas siempre las puedes corregir es decir eso pensamos nosotros de lo nuestro siempre lo podemos corregir lo puedes enguarrar o sea esto es battle damage el tiras pa'lante exacto batalla y que dices tú yo jugaba con Ariadna es decir que es una facción de Infinity y bueno las coge un poco por el trasfondo porque me gusta y dije y una vez me pasó que lo estaba pintando y hostia que me salí lo pinté de blanco y dijo ya está camuflaje empecé a coger el pantalón a hacer moditas blancas a romper moditas blancas y luego quedó bien como si fuera una aerotransportada que dices tú a mí una miniatura eso no me asusta me jode ¿me entiendes? ahora ahora yo viene Laura y me dice Carlos necesito que me pintes la armadura esta que tengo y digo hostia que esto es muy grande pero es que yo creo que no sé qué opinas señora no sé qué opinas tú pero yo creo que seamos lo mismo nosotros sí yo creo que la resolución de problemas creo que o sea el problema es el mismo y la resolución en cada una de las aficiones es no sé como a los cosplayers nos parece más fácil hacerlo en un cosplay y a un pintor de miniaturas le parece más fácil obviamente depende mucho del cosplay si es un cosplay que es lo que te digo algo impoluto en plan algo casi divino lo que sea igual ahí ya te vas con más miedo porque pero como sea un en cuanto entres en que hay hay rozaduras hay daño de batallas dices bueno mira aquí me ha caído un manchurrón pero voy a decir te frotas las manos o sea yo el mío llevo 8 meses trabajando con él y ya digo es un traje lo tengo en el taller con mis compañeros todos lijamos un montón pintamos un montón que tenemos una cabina pero se genera mucha porquería y las piezas como ando probándomelas me las quito le engancho algo la tornillo tal están por ahí y cuando voy a coger una tiene polvo pero digo me da igual porque queda perfecto con esto y digo perfecto mate el dama o bugre o suciedad no sé qué y cuando cuando una armadura o una pieza te permite utilizar o sea enguarrarla con un pincel húmedo y luego ir con un con un trozo de papel de cocina y luego irlo dando motes me lo paso pipa o sea es como no sé qué estoy haciendo yo me dejo llevar alguien guía mi mano no sé quién es pero es súper divertido aquí también aquí también por supuesto que hay mugre claro no va a haber mugre hombre claro creo que nos ha pasado muchas veces a lo mejor con el world esa típica textura rugosa que nos estamos ahí alisándola a muerte y una vez está lista dices y ahora lo voy a enguarrar y empiezas a hacerle motas y dices soy idiota textura que ya puedes haber aprovechado la no lisura que tenía antes eso lo decía mucho Volping Props que antes de estropear antes de darle el efecto batalla a un prop lo tienes que dejar perfecto me pasó justo con la máscara de eco de Arkane que modeló la modeladora que tienen ellos que es Obsidiana 3D que le compré el archivo directamente porque vamos mejor de las mejores que hay modelando y dije yo no voy a hacer nada mejor que esto se lo compro ya y la terminé pintada en plan blanco hueso pero en plan perfecto limpio lo de bajo dorado y dije bueno y ahora a envejecerlo y empecé a meterle mugre y decía como joder me da un poco de rabia porque me ha quedado muy limpito todo pero o sea tiene coherencia que esté sucia entonces toca ensuciarla a mí me pasó con el último cosplay que he hecho el de Xenia Tiral es un personaje que a simple vista lleva una armadura impoluta porque además también es como de una familia de alto standing es una cosa así muy señorial y tal y cuando terminé de pintar mi armadura de blanco cuando hice la base y empecé a fijarme en los detalles me di cuenta de que está guarrísima está llena de mierda y al final o sea lo que te hace ver si una armadura está nueva o no muchas veces es eso las luces y las sombras que le des aunque tenga es que siempre a mí me sorprendió con Xenia Tiral como al final tuve que enguarrar por algunas partes estratégicamente y luego recuperar los bordes y tal y fue como se me abrió un mundo dije madre mía yo porque es que pintada perfectamente cuando estaba blanca lisa estaba muy rara es que no no hay colores puros en las cosas que sé que existen en la realidad son cosas artificiales no hay ninguna nada que sea de hecho hay un color especial blanco nuclear que es para diferenciarlo del blanco más natural que es como un blanco hueso porque no existe el blanco nuclear en la naturaleza o en la bueno todo tiene sombra todo tiene textura aunque no haya luces alrededor no hay ningún blanco que sea un spray blanco y se acabó siempre tiene que haber textura efectivamente yo hago cosplays más tirando a anime de hecho la última armadura que hice era de los caballeros del zodíaco o sea cosa más irreal impoluta y brillante difícil y aún así es que le tienes que hacer algo yo vi esa armadura a mí me gustó mucho como viejuno que ha visto los caballeros del zodíaco gracias no es decir siempre lo he dicho de hecho me estoy yendo del micro y estoy fatal que a Laura que es con quien más comento y comento muchas cosas que habéis hecho tú y Sae tú y Sae hiciste una sesión de fotos de Rama en un restaurante en un restaurante japonés y sin saber de qué era dijo esto es de Rama que era champú y es que me acuerdo y Rama y Rama y teníamos a la abuela en marioneta exactamente y que era yo metiéndole la mano por el culo bueno bueno pues está bien son cosas también de cosplay también que se hacen pero bueno que sí entiendo eso y además eso que dices tú de que antes antes de dar sombras con las seis esto la miniatura tiene que estar bien pintada insisto en los tres pasos que hacemos para pintar tabletop Giralde lo hace de otra manera porque es que Giralde te hace el ojo del terror mucho antes de pintar el resto de miniatura que está negra pero porque eso es otra cosa eso es maestro pero nosotros claro tú vas a aplicar en ese caso aceite no un aceite o una sustancia oleosa aunque lo vayas a aplicar en un hueco para hacer una sombra siempre se va a cobrar un poco justamente para hacer el efecto ese que dices no hay un color puro sino que alrededor de las sombras siempre va a haber un poquito más oscuridad y todo eso sí luego lo que decía Yuna también que ocurre como con el maquillaje lo típico que yo siempre hablo de este simil pero yo creo que es muy muy ilustrativo cuando vas de pequeña a la función del colegio vestida de pastorcilla y tu madre te pone siete kilos de colorete y te dice hija te tengo que pintar así porque los focos se lo comen todo yo creo que ese es el primer contouring de nuestra vida realmente es nuestro primer ser shading pastorcilla con los coloretes y tal y es verdad y eso ocurre con los cosplays que la luz se lo come todo y al final tienes que falsearlo ¿no? o sea forzar que en la peor de las circunstancias ambientales sigas teniendo un cosplay que enseñar que es lo que estoy yo ahora experimentando con el dichoso rifle que me está trayendo loco que digo no quieres que se vea negro quieres que destaque el volumen con la luz adecuada se ve genial aunque lo diga perdón pero lleva mucho trabajo se ve genial como bueno como he ido porque he empezado con una base muy oscura como de antracita y luego le he dado como con un metal perlado pero garógrafo pero desde lejos como que fuera depositándose en las zonas en las que sobresaliese más para intentar captar ese volumen esa diferencia entre las partes más hundidas y las partes que más sobresaliesen de la pieza pero es lo que digo digo joder con un par de luces a los lados o sea yo si yo controlo en las fotos la luz va a quedar se va a ver precioso pero como llegue yo al evento a la revisión del concurso porque esto es para el concurso internacional que comentaba antes Laura y no haya la luz adecuada va a decir vaya porquería de pintura porque la has pintado de negro y te has ido para tu casa y te has quedado tan tranquilo entonces digo tengo que forzar esa realidad tengo que hacer yo la trampa entre comillas de asegurarme de que en el peor de los casos por lo menos se luzca como yo quiero bueno te recuerdo que en el IFEMA teníamos la famosa luz naranja es que va a ser en el IFEMA el evento por eso tengo tanto miedo por eso le he dado tanta textura y tantas cosas y tan o sea casi parece meter una o sea no sé cómo explicarlo pero o sea es como que se hubiera programado la pintura de alguna manera de rollo se va a comparar así con esta luz con esta luz va a hacer esto y he cubierto como todas las posibilidades para asegurarme de que siempre se viera bien lo he intentado vamos a verlo efectivamente en el IFEMA con la dicha luz naranja que no hay manera de sacar una foto buena con esa luz bueno depende del pabellón como siempre claro es una estirar la ruleta y si el pabellón es de la luz naranja hijo mío pues claro no espero luces buenas o sea fotos buenas pero espero por lo menos que el jurado la vea bien pero claro yo tenía ese miedo de decir joder es que las referencias que estoy tomando según de que youtuber o de que página lo vea son colores o sea van casi desde un azul marino hasta un negro absoluto y de hecho en la propia serie cuando sale al principio hay gente que ha hecho la armadura verde porque el tono que hay oscuro cuando están como en un búnker así muy muy lugro de todo dice alguno es que esto parece verde y hay he visto gente invitándola de verde y digo bueno pues luego ya se ha visto de hecho hay fotos de la gente que ha ido a la exposición donde está la armadura oficial y es azul es azul pero pero que azul porque las fotos me las he sacado con un móvil colega yo no me puedo fiar de tu móvil voy yo y saco las fotos con mi móvil y es otro tono seguro entonces tengo que asegurarme de que vaya cambiando con las luces y tú tienes un real que muchas veces si te vas a cosas más de videojuegos antiguos dices el modelo 3D es de un color la ilustración es de otro o son rombos el modelo 3D son rombos y buena suerte haciendo algo que tenga forma de espada porque esto es un palo yo tengo la suerte de que entre eso y el juguete tengo muchísimas referencias lo malo también es que no me puedo desviar tengo que ir justo con lo que hay porque eso existe referencia eso es lo malo cuando tienes no hay libertad cuando existen muchas referencias ya te ves forzado a ser ultra mega fiel mi battle damage no es aleatorio es donde la figura lo tiene de hecho he sacado una foto que la he pasado creo a Katy y Laura mi cosplay y al lado la referencia y tengo las marcas donde son porque sé que espero que el jurado lo valore porque si yo me les invento ya no va a ser igual hay también un poco en esto del cosplay una pregunta el primero que hace el cosplay es un poco el que marca también el no sé si decirlo el ritmo quiero decir tú ahora mismo me dices estoy haciendo un cosplay mandaloriano y estamos que si la vemos naranja que si la vemos azul, verde o de color entonces el primero que lo saca y que digas vale esta es la representativa es el modelo a seguir o como siempre depende no tiene por qué hay veces que sí o sea yo por ejemplo el cosplay que voy a empezar ahora que es Rani del Den Ring el primer cosplay que vi puso luces por dentro del sombrero y es una cosa que dices no tendría por qué pero ahora es como que das por sentado que lo tienes que tener todo el mundo lo está haciendo y hay cosas así que a lo mejor dices yo creo que fue Nigri la primera a lo mejor que hizo las luces y ya Alisson ha hecho lo mismo creo y varias que han seguido un poco el ritmo no recuerdo ahora el nombre Soy Len es la bruja bueno son cuatro brazos yo la primera persona que lo vi por Twitter fue Nigri yo también yo también no sé si es porque es la más potente a nivel de engagement yo vi otra chica antes pero no me acuerdo de su nick lo siento claro desde aquí un sí mi respeto depende también de quién sea el primero en hacerlo yo por ejemplo el cosplay con el que él gané el pase a la final de la ICL fue con Flak que es del Borderlands 3 y yo usé como referencia a Ginoza que es una cosplayer estadounidense increíble hace lo que es o sea esa chica sí que será un ejemplo o sea literalmente ha cogido los procesos de figuras y se los ha llevado a las armaduras es increíble la manera en la que pinta los sombreados y de todo ella o sea todo trampeado digamos claro el Borderlands ahí se han puesto las botas ella se ha lucido porque es su estilo y claro yo vi el de ella y dije vale esto es esto es lo que tiene que ser o sea tengo que pasarme en esto porque luego el juego pues hay que sí que no que tal cual esto lo ha hecho en la realidad y a mí me vale y lo tomo como referencia de vez de el nivel o el approach que esa persona quiera tener también lo que tú quieras sacar es decir como en el caso de Borderlands que es un tema muy cartoon es todo hay gente que dice ¿qué quieres? sacarte el personaje del juego o hacerlo realidad es diferente como no ser como en el juego no buscan el realismo dices ¿qué quiero? eso que parezca que has cogido en la viñeta y la has puesto en movimiento o quieres pensar en cómo sería el personaje realista como en Pokémon como en Pokémon tú sabes que a veces que hay como fanarts de gente que hace Pokémon con el pelito claro con colmillos Charizard es un dragón y hace un dragón guapo ahí con colmillos eso es ¿qué es lo que quieres? también tienes que pensar eso un poco a la hora de seguir una referencia que ya exista o no y con Borderlands además me parece muy buena muy buen ejemplo porque a ver yo empecé a hacer cosplay de Borderlands hace muchísimo tiempo yo me hice a Lilith cuando jugué Borderlands 1 y me la hice en versión como real no le hice el Cell Shading no lo pensé pero de repente salió una cosplayer que empezó a hacer que se llama Skunk Cosplay que es una alemana que se lo hizo en Cell Shading y a partir de ella ya no concebimos los cosplays de Borderlands versión natural y sin embargo para Borderlands 3 se contrató a una cosplayer australiana que se llama Vera Quimera y ella sale en el juego cosplayeada de Lilith y la quisieron en versión natural en versión realista entonces bueno o sea nosotros intentamos acercarnos al estilo del juego y en el estilo del juego cuando el personaje te habla es una persona real con características o sea con colores y formas reales es muy curioso como hay esa mezcla en el juego es curioso o sea siempre al final es como cada uno lo interprete el diseño está ahí eso es y sobre todo cuando hay pocas referencias que dices pues mira pues yo creo que esto es esto así que lo voy a hacer a mi manera porque también depende de tus intenciones como cosplayer para mi el cosplay lo digo siempre son muchos caminos diferentes y todos son cosplay cosplay es comparte una peluca de estas de color metálico de purpurina pintarte la cara y decir que eres Jotaro de Jojo y por el evento inclinándote y gritando eso es cosplay cosplay es intentar llevar los materiales a la máxima expresión hacer armaduras de metal de verdad a martillazos en un yunque eso también es cosplay y por el camino hay una infinidad de caminos que todos son igual de válidos igual de respetables y lo importante es que lo estoy disfrutando entonces si tú quieres decir quiero hacer esto porque me gusta pasármelo bien haciendo esta cosa enguarrando algo pues vas por un camino o dices no quiero dices yo como en este caso pues claro me presento a un concurso grande y tal y digo quiero darlo ser el personaje que me vean y digan es este tío es el actor que va dentro de la armadura pues ya vas allá es otro approach entonces la pregunta se ha desbarrado completamente habías dicho no pasa nada es muy normal en esta época la pregunta era si el primero que lo hacía se ha tomado de referencia claro depende de quien sea o el primero o si muchas veces o el más grande el primero que triunfa claro eso es justo lo que acabamos de ver yo no había visto otra cosplayer de Rani pero la que tenemos en mente es Negri porque es Negri o sea tiene un engagement que es increíble o sea es potentísimo entonces dices vale pues si Negri lo ha hecho así pues lo seguiremos porque porque es lo que funciona efectivamente es lo que funciona de hecho es decir antes estabas diciendo un poco de que es cosplay ponerse con un yunko con una armadura es cosplay pintarse la cara es cosplay pero bueno esto muchas veces los que bueno es que son como conversaciones más privadas no te vayas a los concursos que al final siempre acabamos hablando hemos empezado casi hablando de concursos directamente no lo que quería decir que siempre hablamos un poco de que como en pintura o como en distintas artes también tienen hablando de categoría me explico en pintura está al óleo está al fresco está grabado eso es pintura en cosplay también desde mi punto de estoy conociendo este universo veo que cada uno tiene como no sé si tienen nombres un estilo un estilo un camino hay gente que le gustan mucho malas armaduras y hoy hemos hablado con una chica que justamente decía que es que a ella lo que le gustaba más es la costura hay cosplayers de costura que no conciben una armadura dicen yo ¿para qué quiero una armadura? yo quiero vestirme de un personaje y yo digo no, no yo quiero algo que no exista en la realidad yo quiero algo fantasía yo quiero sentirme poderoso armaduras cuchillas espadas gigantes que tengan luces o sea mi cosplay soñado algún día haré es el marauder del Doom no sé si del Doom Eternal que es que me parece una verdadera maravilla incluiría un montón de técnicas y es muy difícil yo creo que quede bien sobre todo porque hay veces que hacer cosas se puede hacer pero que queden bonitas es difícil y claro yo voy por ese camino y yo creo que es un poco lo bonito del cosplay que son caminos ni siquiera tiene que ver con mayor o menor calidad sino lo que te guste hay gente que prefiere hacer lo justo del cosplay para que evoque el personaje pero luego metes en el papel y hacer un rol o sea el cosplay no es solo porque si no sería solo cosmaker o sea un cosplayer supone que es corregirme vuestras que tenéis más experiencia es la fusión entre cosmodel y cosmaker cosplayer es como que haces todo un poco entonces bueno pues a veces que dices que se note que soy yo que es el personaje y luego voy a hacer pues yo que sé acrobacias porque el personaje es súper ágil y me lo paso pipa interpretando al personaje si justo también lo estábamos hablando antes Laura y sabe también en la comida que hay gente que a lo mejor dice no me importa ser fiel al traje que estoy haciendo simplemente yo quiero que se note que voy de este personaje y esta es una ropa que creo que este personaje podría llevar y ya lo llevas pues a lo que quieras llevar hay gente que lo lleva a lo mejor sesiones más en plan lencería otra gente traje más en plan fantasía pero que cuadra con el diseño del personaje por ejemplo justo últimamente ha salido Yaya Han con un cosplay de George de Spy Family pero que realmente no es nada fiel ha cogido un forro que es de una de sus telas de su colección ha cogido un estampado que no tiene el personaje pero ella considera que son cosas que le pegan al personaje y que ella quiere interpretarlo así y eso pues también está muy bien por ejemplo hay un cosplayer bueno no sé si es chico o chica Polygon Forge creo que es una chica que lo que hace es algo digno yo no he visto nada igual yo tampoco es un artista que lo que hace es un personaje poligonado o sea el típico personaje del halo viejo que se ve con los rombos y tal hace eso y no solo eso hace polígonos sino que personajes que de juegos actuales los poligoniza les quita la solución digamos y los plasma así no es accurate realmente porque el personaje es otra cosa pero es que ella lo hace de esa manera se ve increíble porque además se encaja todo perfecto se mueve súper cómoda tiene una especie de pantalón de estos como ancho no sé cómo se llama sí como un bombacho como un bombacho eso es que son triángulos que van encajados sobre la tela que se ve más cómodo que algún pantalón que tengo yo en casa que digo madre mía es un camino que ella ha elegido no es lo que digamos accurate porque a veces como no es que el cosplay tiene que ser igual que el personaje y no sé qué o no no solo es igual de válido es que tela para hacer eso es que incluso sí o sea es más complicado que el personaje original es dificultarlo claro claro entonces es otro camino o sea ya les digo no es cuestión de más, menos, mejor o peor sino ramas sí puto intermedio a lo mejor hay gente que son verdaderos titanes que se les ocurre probar de todo y hacen textil puro textil armadura pura armadura todo junto ya te digo son caminos sí bueno pero un poquito volviendo al tema y ya también para encojar un poquito la recta final desde que yo empecé con el podcast y el blog y Laura me echó un poco la mano lo que hemos ido viendo es que se han ido incorporando tecnologías y métodos una vez creo que en el primer programa que hiciste yo os pregunté cuál fue la herramienta que más os tened y tú dijiste para mí la impresión 3D para mí la impresión 3D me ha supuesto yo como maker nací con la impresión 3D o sea yo tenía un conocimiento de modelado y fue lo que me llevó a atreverme luego fui metiendo más materiales pero sin eso yo no habría existido como cosplayer o sea todo lo que haya podido hacer para bien o para mal grande o pequeño haya la gente que haya podido inspirar la gente que me haya acompañado a eventos no lo habría tenido si no fuera por ejemplo por el 3D entonces y además son cosas que van rapidísimo hoy justo he dado una charla a las dos de esto y he dicho espero que la siguiente charla que dé esta presentación se me quede desactualizada porque todo va creciendo súper rápido bueno vi el otro día que estaban vendiendo aquí precisamente en Freeworks una impresora 3D si no me equivoco de 70.000 euros que imprimía al láser o sea nosotros vamos por la resina y la tecnología ya va por el láser son tecnologías que ya van existiendo tiempo pero no de acceso al usuario medio exacto ahora a día de hoy existen impresoras de metal que te hacen piezas metálicas y ya pausar pero claro es una habitación la impresora no es una cosa que puedes poner encima de tu mesa pero según vaya evolucionando se acabará siendo accesible o sea se irá simplificando y economizando los materiales y el proceso de hacerlo o sea impresoras de resina existían desde hace mucho más tiempo de lo que se ha empezado a utilizar pero el sistema era como una especie de foco láser que iba curando o sea punto a punto tardaba más y era se requería de un mecanismo que era muy caro y muy difícil de mantener por eso no era viable hasta que empezaron a utilizar pantallas ultravioleta que eran más sencillas de mantener y sobre todo de montar no se hizo accesible a la gente de a pie llamémosle pues ahora igual que hablabas de las pinturas que cada vez hay pinturas con más texturas con más juego que ya te ahorran un poco llamémosle te ahorran el trabajo o más bien te permiten ir más lejos no más que que te ahorran porque la gente dice no el 3D me lo han dicho literalmente he oído esta frase dos veces antes de dar una charla y después de dar la charla después de explicar todo el proceso me han dicho es que yo creo que el 3D es la herramienta de los cobardes y yo he dicho no me gustaría ver lo que haces para llamarme mi cobarde con esto digo joder es como que es muy fácil hacer no se que yo creo que no es que te haga no te lo hace más fácil para mí te permite ir más lejos creo que me gusta más esa frase que la acabas de decir a mi en mi trabajo me pasa así como informático como suelo decir el cielo es el límite digo no no espérate un momentito porque estamos con unas condiciones unos requisitos de servidores base de datos bla 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 y dentro de eso tenemos que buscar las herramientas que me permiten cuando yo amplio uno de esos límites claro el mundo en mi trabajo explota vale y podemos hacer otras muchas cosas entonces te entiendo perfectamente yo no tengo mucho más que decir no sé si vosotros sabes yo podría tirarme horas hablando de esto porque al final es lo que hacemos que nos gusta bueno pues pues Laura sabe perfectamente que entonces estás llegando al sitio correcto entonces si te gusta hablar si si eres bienvenido a veces me dicen cuando doy la charla esta charla esta la vez que doy esta charla es una charla de iniciación muy sencilla pero orientada a que necesitaría yo cuando empecé y que nadie me dijo hicimos un podcast de eso o preguntamos una vez eso no yo lo pregunté una vez pero era para otros temas si vale vale ya y me dicen de cuando vas a dar la charla y digo de cuando quieres que la de puedo no parar no puedo parar es como si a mi me pones a hablar de goma eva también claro hasta donde eso es entonces estamos enganchados o si a Yuna le ponemos a hablar de maquillaje sabes pues se vuelve es que es increíble que eso Yuna ya no quería venir a hablar porque decía yo que voy a aportar y hace bueno y es una veterana es una referente para un montón de gente a ser representante de España en dos eventos como ha dicho Nebula o sea joder estamos aquí ante un referente ya de años de trabajo si bueno si bueno dice es que madre mía por favor damosle la importancia que se merece bueno a ver lo agradezco pero hay que ser sinceros el mundo ha cambiado muchísimo y hay cosas que es que yo que ni me planteo pero eso no hace que te quite el mérito que tienes de cuando cuando se empezó todo de como arrancaste como y fuiste abriendo camino a la gente que lleva mucho más tiempo y lo que yo llamo para mí son padrinos y madrinas gente que como Nebula también que me ayudó un montón cuando empecé me empezó a pasar encargos de gente y fue lo que me hizo arrancar o sea sin los encargos que me pasó la espada maestra que me pasó de primera vez de Liza Takusi que fue el primer encargo que hice en mi vida sin eso igual no estaríamos aquí tampoco charlando bueno pues es un placer me gusta mucho todo esto y la conversación es muy interesante hablamos otro día yo encantado si me quieres llevar a otro podcast yo soy un charlatán que no me callo ni bajo el agua pues ya está ya le hemos fichado he caído en la trampa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!